Hola a todos y bienvenidos a The Pop, yo soy Raúl y el día de hoy haremos el unboxing de Amphidian Man de la película Shape of Water, pero antes de ir al unboxing, conozcamos un poco más de la historia de este personaje, así que hagamos Pop! La Forma del Agua, o también conocida como The Shape of the Water, es una película de fantasía romántica estadounidense de 2017 dirigida por Guillermo del Toro y escrita por el propio del Toro y por Vanessa Taylor, protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Sturlark y Octavia Spencer, ambientada en Baltimore durante 1962. La trama sigue a una joven limpiadora que trabaja en un laboratorio gubernamental de alta seguridad, quien se enamora de una criatura humanoida anfibia capturada, donde Doug Jones le dio vida al anfibio, pero también lo puedes recordar por sus personajes como El Fauno y Bellman en El Laberinto del Fauno. Y bueno, ha llegado el momento de hacer el unboxing de El Hombre Amphibio de The Shape of the Water, esta película me encantó porque aparte de que es dirigida por Guillermo del Toro, pues la historia es increíble y los premios de la Academia se encargaron en premiar esta increíble película. Pero bueno, como siempre me encanta resaltar el diseño de las cajas de los Funko Pops y la forma que caricaturizan a sus personajes. Y bueno, también me encantó que, no sé si se alcanza a ver, pero esté como que texturizado el fondo, me gustó mucho eso. Este Funko, este Pop, es el número 637 de la línea Movies y es de una colección de un total de dos personajes, bueno, de otros dos por así decirlo, que incluye a Elsa, que tiene su trapeador y otro estilo de anfibio que viene como con su libro, ah, es con el boleto de la entrada del cine, ya me acordé, sí. Pero bueno, ha llegado el momento de hacer que esta caja y este anfibio hagan pop. La verdad a mí no me interesaría conseguir los otros, ya nada más con este me conformo, pero si lo encuentro baratos, pues no dudaré en comprarlos. Pero bueno, también como siempre me encanta resaltar que vengan con estos protectores, me encantan porque vienen sellados y eso evita que se caigan los Funko, eso me gusta bastante. Ok, primero que nada, pues está muy diferente el color de la piel de aquí del anfibio a la como la pintan aquí, por así decirlo, está muy diferente, pero aún así me gustó bastante, está más oscura la de aquí, pero eso no importa, supongo que es porque hay una versión que es como un Chase, que brilla en la oscuridad, no sé si sea este, ya luego se los diré, pero no creo que sea porque vendrían con una estampita en la caja. Pero bueno, este Funko obviamente no se puede parar por sí solo, viene con esta base que se vería algo así, aquí tiene para poder meterlo y colocarlo en su base. De en un momento en lo que, listo, aquí está y se vería algo así, se ve bastante increíble y si le ponen un fondo se ve todavía más increíble. Pero bueno, vamos a empezar a ver a este increíble Pop que está muy pero muy detallado y el trabajo de pintura es increíble. Primero que nada, pues vean en la cara, vean los detalles de la pintura, los detalles de las branquias, eso me encantó completamente, está muy pero muy detallado este Pop, me encantó, bastante, bastante detallado, incluso aquí en los ojos, se puede ver aquí en la parte del pómulo, del párpado, como tiene este detalle, como si fueran también parte de algas y de branquias, perdón. Y bueno, obviamente el cuerpo también está muy bien, el cuerpo no está tan detallado como la cabeza, pero también tiene sus detalles que están muy muy bien hechos. Igual la parte de los pies está increíble, me gustó bastante eso, solo que sí tengo que reconocer que el trabajo de pintura del cuerpo es muy muy inferior al trabajo de pintura de la cabeza, eso se puede notar a leguas que es muy diferente el trabajo de pintura, ojalá hubiera estado igual de bien que de la cabeza, pero bueno, no se puede pedir siempre lo que uno quiere. Pero bueno, me gustó bastante este Pop, está muy detallado, me gustó mucho eso, también tiene muchas texturas diferentes, igual inclusive aquí las plantas de los pies, viene con un color diferente, también me gustó mucho eso. Me encantó este Pop, está muy lindo, está muy tierno, me gustó bastante. Pero bueno, esto ha sido todo por esa parte, espero que les haya gustado mucho el video, denle like, suscríbanse, compartan y dejen en los comentarios que otros Pops, que otros lo que sea quieren que consiga para que siga haciendo los unboxings. Y bueno, vamos a darle a este personaje, a este anfibio, un último vistazo y recuerden que somos The Pop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!